Hoy tenemos una entrevista muy especial, está con nosotros el doctor Manuel del Pino. Nosotros, bueno yo sí he tenido el gusto de conocerlo y hace algunos años él estaba en la clínica Lamor de Inclini y bueno pues un doctor que realmente pues ha hecho muchísimas cosas, ha hecho trabajo de investigación, actualmente está con unas cremas que vendrán otra semana ya cuando estén listas porque todas estas cosas son muy laboriosas y requieren su tiempo. Y bueno pues también yo recuerdo que me trató también alergia, que ahora cada vez más hay personas alérgicas, bueno tantísimas cosas y sobre todo lo que hoy día todas las mujeres, bueno y también los hombres, queremos y es estar jóvenes siempre, no durar el elixir de la vida, pero bueno con su fórmula de este gran doctor, especialista también en mesoterapia, homeopatía, estudió en Madrid y bueno pues en Madrid ha estado hace bueno un tiempo, pero ahora ya está aquí y me decía que está aquí para quedarse. Bueno yo creo que me he quedado corta en la presentación porque son muchas cosas que ha realizado y que ha hecho el doctor, además también pinta, bueno que eso es otra faceta que ya algún día hablaremos también de ello, pero vamos por parte, comenzamos a saludarle, doctor buenas tardes, ¿cómo es usted? Buenas tardes Elena, muchas gracias y mucho tiempo de sin verte, pero encantado de estar otra vez aquí. Bueno pues sí que ha pasado el tiempo, pero lo bueno es que nos sigamos recordando que los amigos aunque estemos lejos, nos acordemos el uno el otro y aquí estamos nuevamente y que bueno pues hay muchas cosas nuevas que contar hoy día también, toda la tecnología que a lo mejor en aquellos días porque hace muchos años no estaba tan de... No tantos, no tantos, cinco años, cinco años. Sí, pero por ejemplo no está, por ejemplo yo no, ni... No está Facebook, no está Twitter, efectivamente. Y ahora pues nos mandamos nuestros correos, nos saludamos, saludamos el otro, como lo que estamos haciendo, los proyectos, y hoy día la verdad que es un avance, la medicina ha avanzado muchísimo, todo ha avanzado, ¿no doctor? Muchísimo, de verdad. Sí, este tema de las redes sociales yo pienso que es un avance importante, lo que para que como todo hay que saber utilizarlo, no quedarte enganchado ahí. Yo tengo también mi red ahí, estoy en Facebook, estoy también en Twitter y hago mi blog, pero como digo intento hacer unas preguntas, unas cuestiones mejor dicho de interés público y bueno y también lo que ahora estoy haciendo que me interesa mucho porque ahora quiero trabajar un poco en el sentido de dar yo la información que tanto de recogida de tantos años, de tantos años de consulta, de tantos pacientes, clientes, amigos. Ahora quería un poco, aparte del tú a tú de la consulta, de la postura del cliente, del paciente, médico, quiero dar una posibilidad a todo el público a que pueda escribir, como yo escribía, yo antes estaba mucho tiempo en la radio también en Madrid, la Inter, etcétera, y claro, toda la gente quería comentar los pequeños problemas o los grandes problemas de salud que tenemos todos. Entonces he pensado que me pueden escribir libremente, por supuesto gratuitamente, a mi página y yo le intentaré responder, no una consulta médica, digamos un asesoramiento médico. Eso sería una consulta gratuita pero informativa. No, doctor, tengo este pequeño problema, ¿cómo podemos empezar a tratarlo o cómo podemos quitarnos de la pastilla? Porque hay que recordar que ha dicho bien que yo soy médico homeópata y por lo tanto no uso química y no necesito afortunadamente de usar química ni para efectos antibióticos, ni antiinflamatorios, ni nada. Es decir, que en el mundo de la naturaleza ya existen remedios sobredamente probados que hacen efectos analgésicos, antiinflamatorios, antibióticos, relajantes, y fíjate toda la gente que está enganchada, Elena, con todo el pastillaje que hay en las personas que toman tantos pastilleos. Entonces podemos ir quitando poco a poco ese enganche. Que a veces puede ser peor remedio que la enfermedad. Muchas veces sí, muchas veces sí, muchas veces sí, porque hay 7 o 8 pastillas que no juegan bien unas con otras. Entonces mucha gente está intoxicada. Claro, con las úlceras habrá, por medicamentos de estos tradicionales, que al final he hecho estragos, bueno, etc. Nosotros, bueno, ya hablaríamos de muchos temas con el doctor. Hace poco escuché un programa de radio que era muy interesante que hablaba de la quimio y todo eso. La quimioterapia. Como decía, con un tratamiento de té verde, lo comento porque ha sido en las radias y ha sido hace unos días, vamos, y está muy reciente. Y bueno, lo tenía en mente porque es increíble que se pueda tratar el cáncer con extracto de té verde. Sí, bueno, ahora está todo el mundo. ¿Vale 100 euros y lo que vale? Bueno, es un poco simplista tratar de decir que se podemos tratar el cáncer con té verde. Yo, ante todo, soy médico y hay que ser la cosa más compleja hablando de cáncer. Pero bueno, que existen muchos antioxidantes y muchos tratamientos de modo natural que pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de un paciente con tumores, por supuesto. Que exista tratamiento directamente antitumorales, como el muérdago, etc., también. Pero, claro, hay que ver siempre en qué casos. Bueno, hoy nos vamos a centrar en esas cremas innovadoras. Pero como de las cremas también vamos a tener tiempo de hablarlas cuando las tengamos aquí y podamos probar su textura y todo. Vamos a centrarnos también en todo lo que nos afecta muchísimo, que es que pasa la edad y nos hacemos mayores, nos hacemos viejitos y lo que conlleva los dolores de astritis, de huesos, etc., etc. Así que la menopausia, o sea, muchas cosas que nos afectan. Sí, yo eso lo llamo, perdón, todo un tratamiento anti-edad. Anti-edad, anti-ENG, que lo mencioné antes y todo el mundo para que sepa lo que se le llama las cosas cada vez. Sí, y que sepan que no es solamente el anti-ENG en la cara, que el anti-ENG envejecemos por dentro y por fuera. Bueno, o sea, como decimos, bueno, pues cosa de la edad. Sí, sí. Pues vamos a hablar, ¿le parece, doctor, que hablemos de este tema realmente? ¿Con estos tratamientos funciona y vemos que ya podemos ser más longevos? Efectivamente, y ganamos en calidad de vina y ganamos en prevención y, por lo tanto, si nos quitamos, como antes decía, pastillas químicas, que muchas de ellas son bastante contraproducentes y te crean un envejecimiento precoz, por ejemplo, algunas te crean incluso una osteoporosis, es decir, que te desgasta más el hueso. Y todo el tema hormonal, que sabemos que también muchas veces crea desfases en el organismo y si podemos usar una alternativa a las hormonas químicas como hormonas naturales, tanto masculinas como femeninas, que existen, es decir, existe una alternativa natural a la hormona masculina, la testosterona, y existe una alternativa natural a la hormona femenina, los estrógenos y los progestágenos, es decir, remedios de naturaleza, del mundo de las plantas, remedios de la homeopatía, que hacen una función, por ejemplo, yo tengo cantidad de señoras o chicas que ya tienen edad de premenopausia y tienen todos estos problemas de amenopausia, como sofocos, sobre todo los dolores, tanto de estos aquí de la tripa, que tienen que tomar el famoso ibuprofeno, todo esto, que eso es muy fuerte, y hay productos homeopáticos, es un acuerdo de uno, que lo puedo decir, que se llama Climactolan, que es el producto, una pastillita chupada, dos días antes de empezar a tener las molestias, y tengo cientos de pacientes que han quitado todas las pastillas y se ha quitado el síndrome premenstrual, hablando de un tema hormonal femenino, ¿no?, por ejemplo. Y bueno, cuando desea usted tratar por fuera y por dentro, bueno, por fuera también están las cremas y hay un tratamiento, sin llegar a tener que hacer una cirugía, ¿no?, Efectivamente, efectivamente. La cirugía siempre se dice en medicina que es el fracaso de la medicina, de la medicina preventiva. La cirugía existe cuando ya fracasa toda la medicina preventiva y la medicina interna. Entonces la cirugía está muy bien, pero acotada, no como capricho. Cada vez más la gente opta por, incluso los médicos de medicina tradicional, optan por también aplicar la medicina alternativa. Desgraciadamente no tanto como yo quisiera. No estamos a nivel de Francia ni de Alemania. Pero bueno, lo digo porque hay muchos todavía médicos que son muy en contra de la meopatía, por desconocimiento. Pero yo le diría a estos médicos, si desconoces una cosa, simplemente lo desconozco. Pero no asustes a un cliente o a un paciente diciendo, ¡Ah! ¿Usted sabrá lo que hace? Porque eso lo han dicho a muchos pacientes míos. Eso no funciona. Eso no funciona. Si tomas esto no vengas a mí. Te digo porque digo cosas que me han pasado. No hablo de teoría, hablo de cosas. Por eso digo que si se tiene un poco la mente más abierta, simplemente con que digan que no lo conozco, pues ni hice ni positivo ni negativo. Me gustaría que dijeran eso. Bueno, ya en tiempos pasados, hace muchos años, realmente lo que se utilizaba en los remedios caseros, remedios naturales, cuando nos tratamos... No, no, y la meopatía... Tengo clínicas, hay hospitales, perdón, meopáticos, en Madrid, en Barcelona, desde la época del siglo XIX, de la Regencia y de la República. Pero se cerraron cuando vino toda la época franquista. Y cuando llegó la era de los antibióticos. Por la política de antibióticos, la política de la farmacopía. Pero la homeopatía se ha hecho más, incluso en España, ha habido más homeopatía en los años 20, 30, 40, que en los años 60 y 70. Ahora actualmente, otra vez, está volviendo la homeopatía, afortunadamente, al público. Y, doctor, también una pregunta. Es que lo del tema de las alergias, también se ha dicho, lo he escuchado yo en varias empresas escritas y tal, que es por la alimentación, porque, bueno, somos lo que comemos. Hay un porcentaje muy importante, efectivamente. Cuando tienes una alergia de cualquier tipo, tanto de arma como de piel, o de otro tipo de alergia, siempre hay que mirar qué alimentos te pueden estar sentando bien o mal. Ahí hay un test de alimentos que puedes ver si hay intolerancia, que no es lo mismo que la alergia, pero, bueno, a efectos clínicos es lo mismo, ¿no? Pero es que hay que... A efectos científicos, pero, bueno, vamos a meter... Hay intolerancia, alergia. Alergia es cuando hay un componente en la sangre de la inmunoglobulina, alta, etcétera. Pero, bueno, para el nivel del público, intolerancia a un grupo de alimentos que, a lo mejor, tú lo estás tomando y dices, pues, a mí me sienta bien. No me he hecho hincha la tripa ni nada. Pero sí, a efectos distancia, en vez de afectar al intestino, a la digestión, te está afectando a nivel de la piel, a nivel del asma, a nivel de la moscosa respiratoria, a nivel de la jaqueca e incluso a nivel reumático. Porque yo he visto bastantes alergias, sobre todo de rodillas y de codos y de muñecas, de articulaciones, que tienen que ver con un alimento que le va mal a esa persona. Y ya voy a avanzar que los alimentos más alergénicos en general, en el 80% de la alergia, en el test de alergia, lo que salen siempre, en el 80% de las veces, es leche, lácteos, queso y yogur y cereales, curiosamente. Trigo, sobre todo, y los componentes de trigo, avena, cebada. Esos son los componentes. Y, por supuesto, luego ya el chocolate y eso, pero los principales, leche y cereales, curioso, que es la base de alimentación de muchos... Bueno, también los alimentos de ahora no son como los alimentos que había antes, porque antes que prácticamente los alimentos sí que eran todos naturales, no estaban... El pan estaba... El pan no era blanco, el pan era integrado, con sus cascarillas, etcétera, donde estaban las minerales y las vitaminas están ahí. No está refinado. Y ese tema sí que ha cambiado muchísimo. Y, bueno, doctor, de verdad es que yo es que no... Además, ¿qué hago? Dale vuelta a las cremas, ¿qué? Ah, las cremas, bueno. Las cremas es una cosa más... No me lo puedo dejar ir sin preguntar. Las cremas es una cosa más... Yo empecé... Voy a decir una anécdota. Yo empecé a hacer estética porque una señora específicamente en Madrid estaba tratando una artritis deformante de los dedos, así, de estos que tiene porretas, que llaman, ¿no? Y con un tratamiento de mesoterapia, que es una vacunita... ¿Ya viene lavadora? Si estaban las señoras también lavando aquí... No, pero esta señora tiene cuarenta y pico años y ya tiene lavadora, ¿eh? Tiene de todo. Tiene de todo. Una señora, además, con dinero, tiene de todo. Pero, bueno, por un tema genético de familia, tiene una artritis deformante, es decir, y yo hice un tratamiento para la artritis o la odora de inflamación, tal. En dos o tres meses eso se rebajó al 70%, incluso localizado. No, se puede hacer, ¿eh? Perfectamente. Y ya cuando terminó y ya no le dolió nada, me dijo, bueno, Manuel, y no hay algo para la cara. Y yo, como estaba en toda la molding, que estaba relacionado con lo de... Pero yo no hacía nada allí de temas de estética, pues empecé a dar de vuelta. Y, bueno, pues pensaré la próxima semana si de los laboratorios homeopáticos encuentro algo, esto. Y me empecé a darle unos productos y a inyectarle unos productos de vitamina y tal. Bueno, a los tres meses esta señora se puso fan mía, pero de la cara, curiosamente. Ya se le olvidó lo de las manos. Y siempre se quedó eternamente agradecida porque le mejoré la cara, no las manos. Es decir, y yo dije, fíjate, la autoestima que coge una mujer cuando le haces algo de belleza, lo valora más, entre comillas, que un tema de dolor y de inflamación. Porque un tema de dolor y de inflamación, cuando se te pasa, pues te olvidas, ¿no? Pero un tema de la cara, como lo tienes aquí todos los días, estás viendo, y las amigas te dicen, oye, tal, no sé cuánto. Entonces yo, por tema de autoestima, hacia el cliente, dije, bueno, pues voy a investigar esto. Porque si a la gente se encuentra muy bien... ¿Y qué consiste tu gama de crema? ¿Qué es el crema hidratante? Sí, es una crema que yo ya llevo investigada como ahora ocho años. Que yo hice unas fórmulas, en base a todo el estado de los laboratorios homeopáticos, hice, digamos, una fórmula individualizada, prácticamente de homeopatía y fitoterapia, ¿no?, de plantas. Y entonces, pues ha funcionado tan bien durante estos años para mis clientes, que entonces yo ya me he preocupado de comercializarlas a nivel nacional o internacional. Es decir, que ya he sacado con toda la licencia, una gama mía, con toda la licencia, con todos los derechos para poder... ¿Y cuántas...? Yo tiene cuatro, lo básico, empezar con cuatro y luego si va bien el comercio, pues como siempre, pues ya se viene la leche limpiadora, no sé cuánto, la otra, ¿no? La corporal, la anticerulítica, pero la base es cuatro. Primero, porque yo no soy una empresa, yo soy doctor del Pino, yo no soy una empresa como L'Oreal que pueda empezar a invertir X miles de euros, ¿no?, un millón de euros. Pero, entonces, vamos a empezar por lo poquito, por lo realista, que es cuatro, que es la crema hidratante o nutritiva, homeopática, la crema reafirmante, que esto es una maravilla, la pones aquí y te va reafirmando toda esta zona, ¿eh?, la crema reafirmante, que esta es la que ya están las dos superprobadas de ocho años, y luego un serum y un contorno de ojos, ¿eh? Esa es la gama de que va a salir a las cuatro la próxima semana. Bueno, pues esperamos tenerlo aquí en primicia, doctor. Y van a tener un envase muy bonito, por supuesto, que de eso no me he preocupado, porque ya sé que la estética vende casi igual, más, curiosamente, que el producto, que lo que lleva dentro. Sí, muchas veces vale más el envase que realmente... A mí me ha costado, sinceramente, tres veces más el envase que todo lo otro. Se lo podría haber hecho en otro tipo de envase, pero por eso me está tardando tanto por hacerlo, vamos a ver, vamos a ver, todavía no lo he visto, pero las letras, el cuadricomía, tal, la caja, la cajita, todo lo que mi diseñador ha dicho que hay que hacer. Y está tardando, pero bueno, esperemos que cuando luego ya... Eso decían que era como un parto. No ha durado nueve meses, pero casi, para hacerlas. Bueno, pues ya mismo vamos a probar esta... Porque todo está yo buenísimo aquí, doctor, aquí para presentar yo los programas y nunca... Hombre, ya lo está, pero si podemos dar maldozanía a todo, pues mejor. Pues estupendo. Yo me gustaría que diese usted una página o donde podemos tener más información o escribir para hacer preguntas. Sí, porque yo quisiera, como dije al principio... Me gustaría que lo dices, ¿sí es posible? Sí, quería dar esta posibilidad de que los clientes o las personas escribieran su pequeño problemilla y yo les podía empezar a resolver una pequeña asesoramiento. Contestar a las preguntas. Sí, a contestar. ¿Y dónde pueden hacer esas preguntas? Pues lo puedo hacer a la página profesional mía, al mail, perdón, profesional mía, que se llama DR, doctor... Voy anotándolo. DR. Anotarlo también. DR. Manuel Del Pino, todo junto, arroba, gmail.com, gmail, una gmail.com. Muy bien, pues yo lo tengo, espero que vosotros hayáis hecho lo mismo, lo hayáis anotado, porque nosotros estarán encantados de resolver los problemas de contestaros y tener una comunicación directa para que luego digamos que los doctores no son accesibles a poder consultar cosas y, bueno, pues sí que los hay, como el doctor Manuel Del Pino, que ha sido un placer de haber hoy aquí. Igualmente, Elena. Y, bueno, pues que sepan que es su casa, que puede venir cuando quiera y que tenemos una cita para presentar esas temas maravillosas y que, bueno, que nos van a transformar. Muchísimas gracias. Nada, vosotros, Elena. Y enhorabuena por esos éxitos tenidos desde hace mucho tiempo que no le veía. Sí. Gracias muchísimo de ese avance, de esos progresos y, bueno, pues de poder presentar cosas innovadoras para el público. Gracias. Gracias, gracias a todos.